Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Ahora con estos kits yo creo que les va a ayudar más, va a expandir más enseñando a los niños, a los jóvenes sobre la idea, ¿no? La Internet de las cosas. Yo creo que es el primer paso. Y muy pronto vamos a ver los resultados. ¿Qué contienen los kits? ¿Para qué van a servir a las instituciones? Claro, ese kit contiene tres partes, ¿no? A través de las tres partes ya pueden trabajar con las computadoras, con hardware y software. También con la nube, con Krause. ¿Qué instituciones ya fue entregada? ¿Qué instituciones, compañero? A las cinco instituciones que han participado en este programa. Es el Ministerio de la Educación, también de UNAN, de UNI y de la Fundación Zamora Verán y también la Teco. Embajador, ¿qué acaba de asumir usted? ¿Cuál es la prioridad que lleva? Sí, no. Sí, no. Y, claro, hay varias prioridades, ¿no? Por ejemplo, la prioridad del Gobierno, esto también es lo siempre. Vamos a sumar los esfuerzos. Y quisiera destacar la parte de capacitación y educación. Capacitación, por ejemplo, ofrecemos becas a los técnicos, a los jóvenes para que vayan a Taiwán a recibir capacitaciones, cursos, seminarios. Y también ofrecemos becas para los jóvenes a estudiar en Taiwán. Y acá también traemos los expertos para trabajar juntos, ¿no? Transmitir experiencias en el campo con los campesinos para elevar la productividad y aumentar la producción agrícola o en otros sectores. En temas económicos.